Toma Vicky, fíjate cómo está el agua, a ver. El agua está bien, pero la yerba está vieja. Bueno, sí, tenía un toque de moda desde hace unas semanitas la yerba, pero bueno, tres cebaditas más tira me parece. Ay Manuel, qué pobreza, nene, querés comerte también las facturas del domingo pasado, sacarle las moscas que le quedaron pegadas. No es para tanto, viejo. ¡Anda la pionada! Bueno, ¿qué pasa? Están disfrutando de sus vidas miserables. ¡Opa! Camisita, ¿eh? Qué linda, suca. Cada vez mejor empinchado estás, la verdad. Qué canjes, canjes, contactos que uno tiene, la verdad que bueno, en fin. Una camisita de seda italiana, pantalón al toro, zapatillas cero KM. Grosso, mi último pantalón, para que te des una idea, me lo compré en La Comunión, mirá. Sí, no, yo estoy en las últimas también, ¿eh? Si no me consiguen una posera para el programa que viene, yo te lo hago en pareo. Tranquilidad, tranquilidad, ya les va a tocar. Para que necesitan cocinarse bajo las ondas de la televisión, un poquito, pero lentamente. Lenta, bajo esas ondas, ya va a llegar, ¿eh? Las empresas van a apostar por ustedes, en algún momento. Mientras tanto, contentos en con verme a mí. ¡Upa! Parece... ¡Uy, Pérez! ¿Qué está entrando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el canal de la ciudad. ¿Qué pasó? Mendigos, parece que está entrando. ¿Cómo mendigos? Sí, se ve que están dejando alante a cualquiera. Vicky, ¿cómo estás, diosa? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Y vos? ¡Qué olor a nastalina! Sí. Ah, su caleja. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro, bárbaro. Mirá, mirá, mirá. Con luca verde encima, tranquilo, camisa, pantaloncita, zapatillita, todo. Verdes. Exacto, pero extraordinario. Todo esto tengo puesto encima. ¿Vos? Bueno, vos deberías darle un poquito un franco compensatorio a referencia. Bueno, sí, está bastante usado. Lo que pasa es que toda la ropa la tengo guardada en la valija. ¿Valija? Sí. ¿Te vas de viaje? A ver, viaje, viaje. Me tomo unos días para viajar 35 días a México. No contaba con tu astucia, papá. Tranquilo, Chasmilín, tranquilo. ¿Y a dónde te vas exactamente para saber? Mirá, no tengo muy claro porque lo arregló mi asistente, pero hago Rivera Maya, Cancún, Distrito Federal, Chicas, Alcohol, después sigo para el norte, bueno, claro, un viaje lindo. Están pagando lindo en el canal de la ciudad. No, no, olvídate. Todo canje, canje. Contactos que uno tiene. Hago Europa, Hotel Cinco Estrellas, por ahí pico un poquito Polinesia, Europa del Este. Estoy armando todavía. Vamos a decirle a los contactos que tenés, a esos canjes que tenés, que te vistan mejor, porque por ahí con esa picha no te dejan entrar, ¿viste? Por ahí te deportan, ¿viste? El norte está bravo. Olvídate, Zucca, despreocúpate. Como no pongo un mango con todo esto, hotel, viaje, toda la plata la voy a destinar a comprarme picha. Bueno, pero comprate un botaje más grande porque... Ya sé que está como... la toma en esa está como... ¿no? Un poquito, ¿no? Pero no quiero que sufras por mi Zucca. Venía a despedirme, traía un pañuelito, si no sacudía esa camisita negra y te queda tan... Bueno, basta, en serio, ¿se pueden dejar de pasar la factura de los canjes? Porque se podrían ocupar un poco de los pobres. Tía razón, tía razón. O sea, por ahí es mi pochita. No, Vicky, olvidate. Tengo cerrado con vos Disney para enero. Olvidate. Manolito, tengo Silicon Valley para que vayas a California. Sos el más de las redes, tenés que ir. Perdón, perdón. Y para el conductor, ¿qué tenés? Me imagino que tenés que estar a la altura, ¿no? De las circunstancias. ¿Te gusta una cabañita en Chascomús? Es linda, vista de la laguna. Ahí no tenés Lobo Marino, pero va Toffi, el musicalista. ¿Vale que cuando hace la plancha? Pero es muy lindo, limpito. Te va a gustar, ¿eh? Chicos, me voy a buscar los vouchers. Dale, suerte, papá. Gracias, ¿eh? Gracias. Anda, guarda con los amigos que te van a despedir. No seas de Cedrapi, a ver si se te cae esa qué. Otra que Chapecoense. Ay, qué feo eso. No, qué digo. Ah, escuchame una cosa, candalito. ¿Tenés algo que hacer? Bueno, no me importa, no me importa. Escuchame. Dejé una cuenta chica en la camisería enfrente. ¿7 lucas? ¿En el shopping? Sí, levantala, yo después te doy la plata. Tranqui, tranqui. Bueno. Es que muerto, no tiene canje de nada. No te das cuenta todavía si te sigue engatusando para que le financies todos los gustos. Vos tranquila, Vicky. Yo cerré con el Banco de las Américas. Tengo tres años de consumo gratis. ¿Qué? Sí, canje, canje, contactos que uno tiene. Pará, pero ¿una pollera no venden ahí también? ¿Una de Corderoy? Sí, ¿de qué color te gustaría? ¿Qué color te gustaría? No, no. No. ¡Gracias!